¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se sube de Heraldo? O sea, ¿por qué dices ya subí y ahora soy Heraldo? Ya... El Vayne... Pugna... ¿Qué? 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 ¿Que? ¿Qué? ¿Qué? gané el duelo que chocha porque no me dio el daño si se ha muerto dos briseros despiértame no hay duelo para mí se ha demorado mi caos en despertarme seguimos si puedo batir o no batir no, 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 no te voy a hacer ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Y el...! ¡What the fuck! ¿Por qué usaría Dika? ¿Por qué? ¿Por qué no tienes el primer skill, man? ¡Moonlight! 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 ¡Me por ahí, boys! ¡Qué colero, güey! No jodas, tío, déjame en paz Eh, me por running down bottom, let's go Chope me lo pinga, voy a farmar mi dada Ale, el número prohibido I have smoke, you can smoke back, you can smoke back DP can show, DP can show Legion, Legion, go, meter, ok, ok, anyone, anyone, you see anyone go, meter Se fue La cocha, su madre Mi primer duelo No, no, no detección, no detección Q2 Ok boende 5, 5 I don't have stun, I don't have stun No ganaré duelos, pero lo mato al menos Puede ser, ¿eh? ¿Quiere que vaya ahora? ¿Sí, no? Claro, si tengo DP y Rekimaru Pipa, me vacila No veo el Mipo, si no le entraría No veo el Mipo, no veo el Mipo No veo el Mipo, no veo el Mipo Conches Se al lado de mi caos Aquí es muy complicado iniciar Tienen muchos héroes muy molestos Es mejor jugar a pushear y esperar que ellos inicien Deberíamos campar aquí 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 No dejes que los empieguen con el Mipo, ¿ok? Cae esto, cae esto DP, cae Sí, sí, cae el Mipo Tengo smoke Vamos a smoke Para atrapar la línea Madre, mira donde te pearon Igual se muere Igual se muere Buenas noches, profesoras de una party con invoker ¿Una party con invoker? ¿Cómo es eso? No mato, güey No mato, güey Se murió No mato, güey No mato No mato, güey Este talento Está buenísimo contra el Mipo Te vamos a Chapo Tens Profe, usted nomás se la pasa jugando Turbol donde está la acción Cara revolviéndose de la risa Cara revolviéndose de la risa Estoy recuperando lo que he perdido ayer Me ha tocado Buena gente Le dono porque le quito al rosado los puntos Que me quito ayer Lo amo prosor Mira Todo esto de aquí He perdido ayer, recién ahorita Estoy ganando